¡Qué bonito fijolillo que es! ¡Qué bonito fijolillo que es! Frijolillo, frijolillo, frijolillo enredador Quisiera cortarla, hijo, que enredaste a mi amor En la puerta de mi casa hay una numeración Con un letrero que dice ya se va a la embarcación ¡Qué bonito fijolillo que es! ¡Qué bonito fijolillo que es! ¡Ay, qué buena está la tierra para sembrar el pijol! ¡Sí, la riega se da buena! ¡Sí, la bola es la mejor!